Habían anunciado los metros delegados, me refiero a Segovia, un paro para el próximo jueves. Finalmente lo adelantaron para mañana. Y además agregaron y anticiparon que sería de 36 horas. Como te decía recién, habló Néstor Segovia y dijo que finalmente el paro va a comenzar mañana a partir de las 12 del mediodía y que va a durar en principio 36 horas. Estamos hablando de todas las líneas de subte de la 6 más el Premetro. Y además agregó, luego nos juntaremos con los compañeros y definiremos los pasos a seguir respecto de esta medida que iba a comenzar el jueves y se adelantó para mañana. Además el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, me refiero a Roberto Pianelli, dijo que para el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, conduce un tiosco. Fue lo que agregó. Y dijo, ahí laburan 100 personas y no creo que ganen sueldos como nosotros. Iban a ser 14 kilómetros de subte y solo construyeron dos estaciones. Lo único que tenía que hacer era comprar trenes y no los compró, salvo 4 trenes españoles que tienen 40 años de uso. Reitero, mañana paro a partir de las 12 del mediodía en las 6 líneas de subte y el Premetro. En principio por 36 horas. Y después verán.